Muchísimas gracias Karen, un abrazo a todos los colegas del Canal 22. Nos comunicamos con Mariana Torres Marina, ella es directora de Ayowee, con quien hablaremos de este proyecto sobre un mole elaborado artesanalmente, una receta de más de 90 años de antigüedad, precisamente en esta sección dedicada a los jóvenes emprendedores mexicanos. Es un placer saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días. Platícanos cómo surgió este proyecto, hablamos de uno de los platos favoritos de los mexicanos, de trayectoria histórica, prehispánica, pero que sigue dando o sigue teniendo alternativas para seguirlo presentando y desarrollando. Pues sí, mira, nosotros tenemos un proyecto desde hace aproximadamente tres años, tres años y medio, en el cual producimos un mole, que es un mole totalmente artesanal, es un mole en polvo. Es una receta tradicional de aquí del estado de Tlaxcala, una receta que ha venido de generación en generación, sin embargo, pues nosotros, mi familia, mi esposo, mis hijos y yo, hemos hecho algunos cambios al producto, ya que tenemos, contamos con una certificación kosher, que nos pide que el producto debe ser totalmente libre de cualquier tipo de conservantes, saborizantes, cualquier tipo de grasas que nosotros le agreguemos. Es un mole totalmente natural, es en polvo. Claro. Perfecto, pues es muy importante poder rescatar una de las principales tradiciones que tiene nuestro país con respecto al mole. ¿Cuánto tiempo llevó crear este proyecto y en este momento, cuántas personas integran esta, pues esta nueva posibilidad de emprendimiento en el país? Pues actualmente somos, es mi esposo, mis tres hijos, un sobrino y su servidora. Y nos ha tardado aproximadamente, aproximadamente tres años y medio, llegar a donde estamos actualmente. De hecho, hemos participado en el 2015, participamos en un concurso gastronómico en el extranjero, específicamente en Nueva York, en Brooklyn, y fuimos afortunados obteniendo el primer lugar con este producto. Pues muchas felicidades, Mariana. Sin duda alguna, emprender un proyecto familiar es hasta cierto punto favorable. ¿Cuáles son las ventajas que tú consideras adecuadas de generar un proyecto con la familia? Pues son ventajas realmente que nosotros lo vamos mejorando en base a lo que nosotros vamos viendo con nuestros consumidores. Como te comentaba, es un producto que se puede comer en diferentes formas, ya que está en polvo, lo puedes comer. Nosotros queremos que la gente vea que el mole no necesariamente lo vamos a comer solamente en un plato de mole con pollo y arroz, como es lo típico, sino que este producto lo podemos comer desde ponérselo el polvo directamente a una ensalada hasta utilizarlo como un topping para nuestras frutas, nuestras verduras. Mariana, ¿qué instituciones han estado cerca de ustedes, les han apoyado, les han guiado a desarrollar este proyecto? Pues hemos recibido apoyo de diferentes instituciones de aquí del estado de Tlaxcala. Una de ellas ha sido Inadem, que en el 2016 nos apoyaron para estar en la Semana Nacional del Emprendedor, en el cual nosotros empezamos a dar a conocer nuestro producto. En el 2017 no tuvimos la fortuna de estar en la semana, sin embargo, fuimos invitados para estar en el stand institucional del estado de Tlaxcala, en el cual dimos una degustación, que por cierto, pues estuvo muy bien, ya que hubo mucha audiencia en nuestra degustación. Y ahorita, en el 2018, fuimos afortunados para estar en la expo alimentaria de Guadalajara. Muy bien, Mariana, pues muchas felicidades, que sigan los éxitos, un fuerte abrazo, una pausa, regresamos.